Continuamos en Torremolinos, en Abierto, aquí en el Ornovich de la Carihuela... ...magnífica jornada de viernes la que estamos viviendo... ...y magnífica jornada para pensar como cada viernes... ...pues bueno, en esas escapadas que podemos hacer... ...gracias a Lori Sánchez de Andalucía Travel, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando, hablamos muchas veces... ...de destinos internacionales, destinos lejanos... ...y hoy nos vamos a quedar un poquito más cerquita... ...pues para conocer también lugares, ciudades que hay en España... ...verdad, de las que disfrutar y que muchas veces no son tan conocidas... ...hay algunas que ya simplemente Madrid, Barcelona, Valencia... ...que no hace falta decir, pero hoy vamos a hablar de Teruel. Sí, es que el otro día hablamos de Zaragoza, por el pilar... ...claro que además ha sido un éxito que dicen... ...que la ofrenda de flores, nunca lloviendo y todo... ...nunca ha habido tanta gente como este año... ...más de 400.000 personas y que ha durado más de 10 horas... ...casi todo el día fue la ofrenda... ...entonces es una cosa que cada vez va cogiendo... ...más tradición... ...más tradición y es algo pues bonito... ...la gente se anima, exactamente... ...entonces bueno, pues para tocar un poco ya que hablamos de Zaragoza... ...lo que es Aragón... ...y hoy pues vamos a hablar de Teruel... ...que es un poco, es la más pequeña... ...y digamos que un poco más desconocida... ...pero que tiene muchas cosas... ...que desde luego merece la pena de verla. Hombre, hay que ir y disfrutar y aprovechar... ...cuéntanos un poco que vamos a poder ver en Teruel. Bueno, pues lo primero es que la ciudad... ...tiene, bueno, montones de cosas construidas... ...es de estilo mudéjar... ...entonces es algo muy bonito... ...es algo alegre por el colorido y por todo... ...y bueno, tiene cuatro torres... ...que la hicieron patrimonio también... ...porque son una preciosidad... ...una es de la catedral y luego de tres iglesias... ...y tiene las escalinatas que hay hechas... ...que va desde la estación de tren... ...va subiendo hasta lo que es la parte alta de la ciudad... ...entonces hay que estar en forma. Tipo Toledo, que están arriba las ciudades... ...exatamente, hay que estar en forma... ...pero bueno, que son muy bonitas y no son cómodas... ...porque va llegando una placita... ...continúa ahí como tres tramos hechos... ...y otra de las cosas que se puede ver... ...pero que hay que ir con calzado cómodo... ...sí... ...para poder... ...es mejor, es mejor... ...para poder aguantar todo el día... ...es mejor ir con calzado cómodo... ...y bueno, está la famosa plaza del Torico... ...que es una plaza muy grande... ...de donde salen ocho calles... ...y donde hay soportales... ...entonces los arcos del acueducto... ...que aquí siempre conocemos... ...Segovia, ¿no? Bueno, pues ellos tienen allí también... ...muy bonito... ...y lo bueno que tienen es que... ...en la parte intermedia... ...en la parte baja... ...digamos... ...se puede hacer el recorrido por ahí... ...se puede hacer caminando... ...entonces es una forma de ver la ciudad... ...un poco distinto también... ...y otra de las cosas que merece la pena de hacer, ¿no? Bueno, luego si pensamos en... ...en la provincia, ¿no? ...en otra... ...bueno, Dinópolis... ...que es el parque famoso... ...que le dio tanta vida... ...y le sigue dando... ...porque es uno de los sitios... ...donde hay... ...más dinosaurios... ...en todo el mundo... ...es uno de los más importantes que hay... ...y como consecuencia de eso... ...es el parque... ...pero luego tiene... ...montones de cosas que te van poniendo... ...y la historia... ...de todos estos animales... ...eh... ...películas en 3D... ...que bueno, eso para... ...para los niños... ...para los niños... ...y los adultos también... ...y los adultos también... ...porque es otra forma de... ...de ver las cosas, ¿no? ...entonces... ...eso es muy bonito también... ...para poder hacer... ...y de hecho... ...llama mucho la atención... ...y mucha gente ha ido... ...precisamente por este punto... ...claro... ...es que... ...no solo por... ...hay una época en los niños... ...que le entra una fiebre con los dinosaurios... ...Loli... ...que ya aprendemos hasta los adultos... ...bueno, es increíble... ...así que entiendo perfectamente... ...que haya sido un mundo... ...porque... ...para disfrutar y para aprender... ...lo que aprenden... ...y lo que aprendemos... ...exactamente... ...entonces bueno... ...otra de las cosas... ...que también tiene... ...y luego en invierno... ...para los amantes del esquí... ...tienen dos... ...pistas... ...dos estaciones... ...dos estaciones, sí... ...estábamos ahí... ...que no nos salía la palabra... ...a mí me salía pista también... ...tiene dos estaciones... ...entonces... ...una está a como 60 kilómetros de Truel... ...la otra un poquito más lejos... ...pero bueno... ...pues... ...y además... ...con mucha vegetación, ¿no? Claro... ...entonces muy bonito... ...unas más pequeñitas... ...que dicen que para principiantes... ...es una maravilla... ...y para practicarlo de esporte... ...de snowboard... ...y todas las cosas que hay... ...pues es muy bonita... ...y la otra pues dicen que... ...como además no son pistas rectas... ...que son pistas con algunas curvas y top... ...dice que para los profesionales... ...es algo que... ...que llama mucho mucho la atención... ...bueno... ...entonces... ...otra opción más... ...otra opción más... ...es decir que... ...que la... ...no nos llama... ...parece que no nos llama mucho la atención... ...pero luego las vas descubriendo... ...y vas viendo todas las posibilidades... ...y todas las... ...las cosas que se pueden... ...hacer... ...totalmente... ...y... ...tenemos también... ...como decía... ...unos pueblecitos ¿verdad?... ...sí... ...que merece la pena visitar... ...sí... ...eh... ...tú me comentabas Albarracín... ...Albarracín es un pueblo que... ...hay que ir a verlo... ...pero... ...pero como Albarracín... ...montones de ellos... ...que están... ...mhm... ...cercanos... ...son pueblos pequeñitos... ...pero son pueblos... ...que lo han cuidado mucho... ...y que han ido manteniendo... ...lo que es... ...la arquitectura que tenía hecha... ...el pueblo... ...y está muy bien conservado... ...entonces... ...a lo mejor es un pueblo... ...que tiene 100 habitantes... ...y llega y te quedas maravillada... ...de lo bonito que es... ...y lo bien que está cuidado... ...que eso es lo importante... ...conservar... ...todas las cosas que... ...que tienes... ...eh... ...en el... ...en tu pueblo ¿no?... ...totalmente... ...entonces eso lo están haciendo... ...y bueno... ...Albarracín es que... ...se lleva la... ...la palma de... ...todo... ...de toda esa zona... ...las visitas por allí... ...aunque hay otro... ...que... ...que... ...el otro pueblo se llama... ...Mirambel... ...Mirambel... ...que dice que fue elegido... ...en una ocasión como el pueblo más bonito... ...es un pueblo que es más pequeño... ...me tiene menos vida que Albarracín... ...pero que también es un pueblo que... ...que merece la pena... ...de visitar... ...entonces desde aquí... ...bueno... ...las combinaciones no es que sean muy directas... ...y muy buenas... ...se puede hacer en coche perfectamente... ...porque puedes ir o por Valencia... ...o por Madrid... ...por donde te apetezca... ...porque más o menos queda en un punto... ...intermedio... ...intermedio exactamente... ...entonces es una forma de hacer un recorrido... ...y poder ir viendo todo... ...todo lo que es esa zona... ...pero si no en tren... ...se puede hacer... ...puedes ir a Zaragoza... ...ajá... ...eso te iba a decir ¿no?... ...el AVE llega a Zaragoza... ...sí... ...porque hay un tren directo... ...que va hasta Zaragoza... ...y ese es el más cómodo para hacer... ...de Zaragoza a Teruel... ...luego si no... ...¿hay otro tren de Zaragoza a Teruel... ...sí, sí... ...hay un tren de Zaragoza a Teruel... ...y no tiene que tardar mucho... ...no, porque... ...Zaragoza a Teruel... ...puede haber unos... ...cientos setenta kilómetros... ...o algo así... ...seguramente... ...también si subes por Valencia... ...pues bueno... ...puedes ir hasta... ...en tren hasta Valencia... ...y luego desde ahí... ...puedes coger un autobús... ...o puedes coger un tren o algo... ...para poder hacer las conexiones... ...pero lo que pasa... ...que es que esos son sitios... ...que si te vas... ...sin coche... ...sin coche... ...claro... ...luego no te puedes mover... ...que es el problema... ...entonces... ...es difícil... ...porque lo bonito... ...es... ...además... ...sabes que... ...en sierra, ¿no?... ...entonces... ...hay que irse moviendo... ...para poder ver... ...todos los pueblos y todo... ...entonces para mí... ...creo que eso es recomendable... ...o... ...irte en tren a Zaragoza... ...y cogerte un coche de alquiler... ...que hay unos precios... ...bastante buenos... ...y hacer el recorrido... ...y te vuelves en tren de nuevo... ...y sería una de las cosas más cómodas... ...si no quieres darte el palizón en coche desde aquí... ...entonces... ...con esas conexiones... ...ellos tienen hoteles... ...y de todo... ...entonces... ...es un viaje que se puede organizar muy bien... ...con niños o sin niños... ...porque la verdad es que... ...merece la pena... ...se come muy bien... ...es decir, la parte gastronómica... ...es importante... ...también se come bien, ¿no?... ...sí, sí, sí, sí... ...en la zona... ...eh... ...del centro del casco... ...pues hay pues montones de barecitos y cosas... ...que a nosotros nos gusta tanto... ...para poder disfrutar... ...y que no tiene que tener un precio elevado, ¿no?... ...no... ...tiene que estar... ...normalmente... ...exactamente... ...bueno, cuando ya empezó... ...Dinópolis y todas esas cosas... ...vieron un saltito, ¿no?... ...sabes que sí... ...claro... ...claro... ...es normal también... ...es normal, cuando tú tienes y ves que... ...que hay posibilidades... ...pues construyeron más hoteles... ...claro... ...que eso también es bueno... ...entonces construyeron más hoteles... ...y le dieron mucha más vida a la ciudad... ...y tenemos que hablar, bueno... ...de la historia de los amantes de Teruel... ...eso no nos podríamos... ...no nos podemos ir... ...sin hablar de... ...de esa historia... ...que además me estabas tú contando con detalles... ...antes de... ...de comenzar... ...sí, porque... ...la verdad es que la historia... ...es historia, ¿no?... ...se supone que es así... ...¿Leyenda o es real?... ...hombre... ...yo digo que cuando lo cuentan así... ...que será verdad... ...algo pasaría, ahora... ...como te lo pintan, no lo sé... ...de hecho está... ...en la iglesia... ...en una de las iglesias... ...hay hechas... ...dos... ...están enterrados... ...y... ...y dijeron que lo iban a enterrar juntos... ...y le han hecho dos estatuas... ...están tumbados... ...pero cogidos de la mano... ...sí, entonces otra de las cosas que se visita... ...y bueno, lo que cuenta la historia... ...es que eran chico y chica... ...amigos desde pequeños... ...Isabel y Diego... ...y fueron creciendo, creciendo... ...hasta que llegó el amor... ...pero eran de familia adinerada... ...y los dos iguales... ...pero por un problema en la familia de él... ...que hubo una plaga de langosta... ...y se comieron todo lo que era la producción que ellos tenían... ...y bueno, ellos... ...bajo... ...bajo el nivel económico... ...económico... ...entonces el padre de Isabel... ...no consentía que su hija se casara... ...con alguien que no tuviese su misma posición... ...y bueno, le dieron cinco años... ...para poder él recuperarse... ...y como... ...y él se fue... ...y se fue a la guerra... ...y entonces el padre de ella... ...que ya tenía uno que quería para su hija... ...pues cundió... ...un bulo... ...que había muerto él... ...entonces ella dijo que nunca antes de los cinco años se iba a casar... ...y justo cumplía... ...los cinco años y al día siguiente tenía la boda programada... ...y él llegó al día siguiente... ...y al final se casaron... ...no... ...ella se casó... ...él... ...eh... ...murió... ...cuando ella le... ...le dio algo... ...y él cayó al suelo muerto... ...cuando ella... ...lo dijo que no podía ser... ...que ella... ...acababa de casarse... ...y que no podía darle ese beso que habían dejado... ...y... ...y entonces... ...en el entierro... ...pues ella entró a la iglesia... ...y fue a darle el beso... ...que... ...que ella le había prometido... ...y cayó muerta también. Bueno... ...así que eso es amor... ...eso es amor verdadero ¿no?... ...que da esa leyenda... ...para... ...sí... ...para historia... ...para contar... ...y para visitar... ...eh... ...luego en cuanto al clima... ...bueno pues ya sabemos... ...yo creo que en invierno frío... ...en invierno muy frío... ...claro ten en cuenta... ...tienes las estaciones de esquí... ...es decir que tienes... ...hay nieve... ...mucha nieve... ...mucho frío... ...y en verano calorcito... ...en verano sí... ...está muy bien, muy agradable... ...que además... ...eh... ...es una ciudad que... ...se ha volcado mucho... ...como muchos ahora... ...en hacer... ...rutas... ...eh... ...escaladas... ...como tienen los montes... ...y tienen de todo... ...entonces... ...en verano atrae a mucha gente... ...por el tipo de deporte... ...que se puede hacer... ...y no es el calor... ...aunque ahora el calor... ...va por todas partes también... ...va por donde quiere... ...va a sus anchas... ...pero también es un poco... ...lo que... ...ayuda en verano... ...a que haya ambiente... ...entonces a lo mejor... ...vas con los niños... ...organiza... ...para ver los dinosaurios... ...y hace un poco... ...de sendero... ...de escalada... ...en los ríos... ...organiza muchas cosas también... ...el rafting... ...y cosas de estas... ...el avantismo... ...exactamente... ...entonces todo eso... ...da mucha vida... ...a... ...a tus vacaciones... ...y al pueblo... ...para que la gente pueda... ...tener también la ciudad... ...pues hay que buscar ese huequecito... ...para visitar Teruel... ...a lo mejor... ...bueno depende de lo que vaya a hacer... ...¿no?... ...tres, cuatro días estaría bien... ...sí, sí... ...con tres, cuatro días está bien... ...además también yo creo que es un poco... ...combinarlo con otros sitios... ...quien no conozca Zaragoza... ...pues a lo mejor puede hacer un combinado... ...de Zaragoza o Teruel... ...o puede hacer Valencia... ...y Valencia-Teruel... ...que le coge... ...más cerca... ...entonces es una forma de combinar... ...ya que uno... ...se desplaza desde aquí... ...y al ser una ciudad pequeña... ...porque cuando es una ciudad grande... ...hay que aprovechar el sitio donde va... ...para verlo bien... ...pero al ser una ciudad pequeña... ...pues entonces yo creo que se puede combinar... ...una semanita muy bien... ...con dos ciudades distintas... ...bueno pues lo apuntamos... ...para esa escapadita que podemos hacer... ...y poner nuestra chincheta en el mapa de España... ...que siempre estamos a nivel mundial... ...no pues vamos a empezar por España... ...sí, sí, sí... ...que es muy bonita... ...y muy variada... ...así que... ...hay que hacerlo... ...bueno Loli muchas gracias... ...por haber venido una semana más... ...a Torremolinos en Abierto... ...y a ver... ...hacernos disfrutar de verdad... ...que ya lo digo siempre... ...pero es que me encanta esta sección... ...muchas gracias por haber venido... ...que es que viajar es lo mejor que se puede hacer... ...totalmente, totalmente... ...gracias, buen fin de semana... ...muchas gracias... Gracias.